Música Buenos días queridos alumnos, hoy en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente hablaremos acerca de la energía eléctrica más conocida con el nombre de la electricidad pues bien, la energía eléctrica es el tipo de energía que va a proporcionar la corriente eléctrica para ello debemos de saber bien el concepto pues es una forma de energía muy utilizada en el mundo moderno por medio de la energía eléctrica pues funcionan muchos aparatos que pueden dar luz, calor, sonido, imágenes y movimiento lo cual es muy necesario e indispensable en estos tiempos ¿Cuál es el origen de la energía eléctrica? pues se dice que existe desde el inicio del mundo manifestándose a través del rayo ¿Cuál será la importancia de esta energía eléctrica? pues como ya habíamos mencionado la energía eléctrica es muy importante para diferentes áreas por ejemplo para podernos comunicar como es el teléfono y hace muchos años atrás el telégrafo también para el funcionamiento de los trenes que muchos de ellos son eléctricos para el alumbrado público para poder ver en las noches también para el uso doméstico como son los artefactos de la refrigeradora, la lavadora, el horno a microondas, etc. los motores de diferentes fábricas también para la industria y el procesamiento de diferentes objetos o alimentos y también para la comunicación como es la radio, televisión o el cine también la energía eléctrica es muy usada para el medio de transporte pues de ella derivan también muchas actividades y también la usamos en el área de la medicina por ejemplo cuando va a haber operaciones para los aparatos de tomografía, ecografía, radiografías, etc. a continuación vamos a ver el siguiente video el cual nos habla acerca de ¿Cuál fue la historia de la electricidad? y ¿Cómo fue evolucionando hasta llegar a nuestros tiempos? La loca historia de la electricidad Desde el inicio de los tiempos la electricidad ha estado siempre presente en la naturaleza el ejemplo más claro son las tormentas sin embargo, recién hace poco más de 4.000 años Tales de Mileto hizo el primer descubrimiento relacionado con la electricidad al frotar con un paño una piedra llamada ámbar se dio cuenta que se producía un fenómeno parecido al de los imanes la electricidad estática acumulada por el ámbar lograba atraer plumas y otros objetos livianos Tales de Mileto llamó a esa fuerza electrón nombre que años más tarde daría origen a la palabra electricidad esta fuerza está presente en todo nuestro planeta en forma de campos magnéticos que permiten proteger a la tierra de meteoritos y asteroides también por siglos ha ayudado a guiar a los viajeros desde que los chinos se dieron cuenta que al poner una aguja imantada flotando dentro de un recipiente con agua esta era atraída por la mayor fuerza del polo norte pero la humanidad tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII a los aportes de científicos e inventores extraordinarios para empezar a conocer la tremenda influencia que tendría la electricidad sobre sus vidas Benjamín Franklin, en 1752, demostró que los rayos eran descargas eléctricas Durante una tormenta elevé un volantín con una llave metálica atada al hilo de seda así comprobé que la llave se cargaba de electricidad estática al igual que las nubes Este hallazgo le permitió crear el pararrayos enormes antenas que sirven para desviar los rayos hacia el suelo y así evitar daños Alessandro Volta, en 1800, fabricó la primera pila eléctrica En honor a su extraordinario invento, se le denomina Voltio a la unidad para medir la tensión eléctrica Bueno, la que yo inventé era bastante más grande que la que ustedes conocen hoy en día En 1833, Samuel Morse creó el telégrafo eléctrico transformando la manera en que el mundo se comunicaba y masificando por primera vez el uso de la electricidad Si bien el telégrafo existía, lo simplifiqué En vez de usar varios hilos conductores, ocupé solo uno y un nuevo sistema de codificación Medio siglo más tarde, en 1876, Alexander Graham Bell descubrió que podía utilizar las mismas señales eléctricas para transmitir voz a través de largas distancias Así nació el teléfono y una nueva forma de comunicarse insospechada para la época Chile no se quedaba atrás El sector eléctrico nació a mediados del siglo XIX al comenzar la comunicación de telégrafos en Santiago y Valparaíso Pero la revolución de la electricidad comenzó a fines del siglo XIX cuando otra gran creación comenzó a dejar atrás el uso del gas y del carbón para iluminar las calles Fue Thomas Alva Edison quien inventó el primer foco incandescente y lo encendió con electricidad Utilicé un globo al vacío para aplicarle corriente eléctrica Durante este proceso tuve varios inconvenientes Pero finalmente lo logré cuando le pude sacar todo el aire al globo y lograr que un filamento de bambú se quemara muy lentamente Funcionó 40 horas seguidas Desde entonces todos quisieron tener electricidad en sus hogares y fue uno de los empleados de Edison el físico matemático de origen serbio americano Nikola Tesla quien les dio esa posibilidad Este genio desconocido y loco fue el que descubrió el principio de campos magnéticos rotativos y creó el primer motor de inducción de corriente alterna que daría vida a una serie de aparatos que hasta hoy se utilizan También fue el creador de inventos tan importantes como el primer radiotransmisor el control remoto, los rayos X, las ampolletas eficientes y precursor del radar Pero con lo que de verdad cambió la vida de las personas fue con el desarrollo de los sistemas de transmisión en corriente alterna que permitieron llevar la energía eléctrica a todos los rincones del mundo aunque después de una gran pelea con su jefe, Thomas Alva Edison Es que Edison había desarrollado sus sistemas eléctricos en corriente continua de baja tensión que, además de perder mucha energía en el transporte de la electricidad requería de una gran cantidad de cables para llegar a todos los usuarios Estos, sumados a los alambres del telégrafo y el teléfono, ya casi no dejaban ver el cielo Muy bien, ahora que hemos visto esta pequeña reseña acerca de la electricidad vas a contestar las siguientes preguntas que tengo para ti Gracias